¿Se te nota en la mirada que vives enamorada? Yo lo veo en Tensian, en esos tres ojos que tiene, no penséis mal, porque él es el protagonista del unboxing que tenemos hoy aquí. Ya sabéis que llevamos un tiempecito mostrando un unboxing de figuras molonguis, frikis, que puedan molar, como hemos visto de Digimon y hemos visto de Dragon Ball también mogollón. La que llega ahora, que también además se acaba de poner a la venta, pues es esta tan guay de Tensian. Los amigos de Tamashii Nations vuelven a la carga con su línea Figuarts, si recordáis hace poquito vimos una de Yamcha, de esta misma línea, que son figuras pues de una calidad chachi chachi, muy cercana a figuras de exposición, pero que además son articuladas y se les pueden cambiar ciertas partes del cuerpo. Vamos a verlo, como veis aquí pues tenemos a Tensian con el look que tenía en la época de la batalla contra los Saiyanos, contra Nappa y Vegeta, así que vamos a verlo en acción, a ver si es capaz esta vez de hacer algo y no quedar como un Waltrapas, como quedó en ese combate, por Dios. Vamos a ver si lo abrimos por aquí, vemos diferentes cabecitas para Tensian, pero ¡ay, si viene Chao! ¡Qué guay! ¡Cómo no! Y además seguro que reconocéis la pose, ¿verdad? Mirad, aquí tenemos la figura de Tensian y como veis se le puede cambiar la cabeza, hay tres cabezas extra para ponerla, ahora lo veremos, las poses que tenemos, y también las manos, aquí vemos la característica pose ahí para hacer el Kiloho, ¿verdad? Y aquí tenemos al pequeño Chao, que es entrañable, Chatsu, que como veréis pues está ahí como medio llorando, está diciendo ¡Adiós Tensian! Porque es ese momento en el que se sacrificaba explotando en la espalda de Nappa, se sacrificaba en vano como recordaréis, pero bueno, pero quedó muy heroico, ¿verdad? Así que vamos a sacarlo todo y a ver qué tal. Mira, aquí tenemos el propio Tensian, ya decimos que es articulado, la cabeza lógicamente se puede mover, ya que la podemos quitar, los brazos, en el codo se puede mover, la muñeca se puede mover para mover las manos como queramos y las piernas también, aquí la cintura también, como los másteres de universo, mira qué giro tengo, las rodillas, también, también aquí, bueno, aquí hay que quitarle el plástico, ahora se lo quito, ¡Adiós! Que lo tiro, estoy que lo tiro, este Tensian está que se cae a pedazos, así, el pie que también se puede doblar un poquito, bueno, y aquí tenemos la pose, mira, así está la pose, vamos a ver las diferentes cabezas a ver qué tal queda. Muy bien, pues aquí tenemos la Tensian, que lo tenemos muy seriote, pero mira, vamos a quitarla, que asquito, ¿no? Tenemos aquí las diferentes poses, mira, aquí tenemos la Tensian sonriente, le quitamos esta peana y lo ponemos aquí, así, apretujando un poco, aquí lo tenemos, serio, observando con cara de chulito, chulito piscinas, pero también tenemos pues las manos, como hemos dicho, podemos poner diferentes poses, como por ejemplo esta, esta pose, si la recordáis, es para lanzar un dodompa. Y lo tenemos también, paño, 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 que te meto, que te meto, pero también, vamos a quitarle esta, le podemos poner con cara de what the fuck, pobre de tensián, a ver, entra condenado. Pero lo podemos poner también así para que haga, pues mira, su técnica más característica, como es el quilojo o el neoquilojo, como recordaréis, se utilizaba contra, contra célula, para detenerlo y ganar un poquito de tiempo. ¡Qué lojo! Míralo, ahí está la pose tan icónica, verdad, una de las técnicas chulas de tensión, un tío que tenía un montón de técnicas guays, y que aquí lo podemos ver en acción, como decíamos, muy guay, yo creo que es una de las figuras más chulas, ya sabéis que viene en conjunción con la de Jancha, pero además, también con la de Nappa, por lo que decíamos de que Chaos, pues se puede pegar a la espalda de Nappa, para nada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Adiós! ¡Adiós, amigo! Esta figura, como las otras que hemos visto de la serie Figuarts, más o menos, se venden en España, lo recordamos, gracias a los chicos de SD que lo traen, y se vende a unos 60 euros, ya sabéis que no es un precio para todo el mundo, pero la figura tampoco es para todo el mundo, está pensado ya un poco para adultos, con ganas de coleccionismo, y de ponerlo en poses guays. Además, tiene esta figura una ventaja, y es que por el mismo precio te llevas una figura de Carlos Jesús. ¡Gracias!